hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es alan abad y hoy estamos aquí haciendo un sorteo un sorteo internacional de agradecimiento por los 10.000 suscriptores en el cual estoy muy contento realmente por todo el apoyo que ustedes siempre me han brindado ok pues que estaremos sorteando ya se los presento bueno amigos como vieron en las imágenes vamos a estar sorteando esta linda licuadora que viene siendo una ninja profesional y trae un motor de 900 watts por aquí arriba tiene todo también lo que trae trae dos copas una de 18 una de 24 onzas trae la cuchilla trae dos tapas y trae un libro con 30 recetas bueno por este otro lugar tenemos esta preciosa vara es una ugly stick una gx2 que es súper fuerte es de 7 pies y sirve para un peso mediano y estamos donde estamos también sorteando junto con la vara este carrete quantum ok pues lo que vamos a hacer en el sorteo como mi canal se basa en la pesca y la cocina el ganador del sorteo va a tener el derecho de poder elegir entre la licuadora o la vara ok uno solo el ganador va a tener el derecho de elegir entre la licuadora y la vara así como esta va a ser lo que el ganador elija muy bien las condiciones para este sorteo o los requisitos van a ser bien sencillo ya que es un sorteo de agradecimiento pero por supuesto necesitamos que bastantes personas lo vean bueno la regla número uno para el sorteo viene siendo estar suscrito al canal que significa estar suscrito al canal cuando yo elija el ganador si el ganador no está suscrito o no tiene las suscripciones públicas no hay manera de yo saberlo eso automáticamente va a quedar lamentablemente descalificado y voy a elegir a otro ganador porque porque realmente quiero dárselo a alguien que me apoye o sea ustedes los que me apoyan la regla número dos sería compartirlo en una red social por supuesto el vídeo compartirlo en una red social ya sea en twitter ya sea en facebook ya sea en instagram en la que usted tenga y la regla número tres va a ser que en este vídeo en la cajita de comentarios usted me va a poner su nombre yo participo y de donde me está mirando qué quiere decir de dónde me está mirando del país que me está mirando porque realmente me interesa saber de dónde me están mirando o sea su nombre en este vídeo aquí en la cajita de abajo que hay de los comentarios vamos a poner nuestro nombre yo soy fulanito de tal con yo participo y abajo lo estoy mirando desde méxico lo estoy mirando desde colombia desde japón de donde usted me esté mirando eso es lo que quiero que usted ponga ok bien sencilla la regla así que espero que el ganador realmente lo disfrute porque están súper buenos los regalos no obstante de eso en la cajita de descripción le vamos a estar dejando los requisitos para el sorteo ok el sorteo va a comenzar hoy día 15 y lo vamos a cerrar el 29 ok pues el 29 lo vamos a cerrar y el 30 yo estaría subiendo el vídeo con la resolución del ganador o la ganadora el ganador tiene que comunicarse conmigo mediante el correo que les estaré dejando también al final del vídeo en la cajita de descripción y poder comunicarme con él ok ok pues recuerden va a ser desde el 15 de agosto hasta el día 29 lo vamos a cerrar el 29 de agosto y el día 30 les estaré dejando la resolución del sorteo mucha suerte al ganador y muchísimas muchísimas gracias por todo su apoyo así que espero que o se ganen bien la licuadora o la varita de pescado y yo voy a estar muy feliz con lo que elija el ganador ok así que los quiero amigos y